Y el Señor, hermanos, me inquietaba en estos días, oyendo, hermanos, a una sierva del Señor, que hablaba también, hermanos, sobre la importancia de no dejar de predicar la Palabra, y decía ella en su exposición, en lo que nos enseñaba, que aunque las personas, decía ella, no toquen en el momento una decisión así enfrente nuestra, pero la Palabra decía, queda, y la gente se va, dice, con, o bien un tratado, o bien escuchó, pero la Palabra, dice, pues, es bravo. Eso, hermanos, inquietó mi corazón y me puso, hermanos, a hablar en esta tarde sobre esta Palabra, misión. Yo estaba viendo, hermanos, que es una misión. La misión, hermanos, veía yo por ahí, hermanos, es lo que se quiere, hermanos, decir de lo que queremos o de lo que alguien quiere hacer. Por ejemplo, fíjense, hermanos, en el lugar donde yo trabajo, la misión, dice, ahí está en todos los edificios, los locales, aulas y lugares donde nosotros estamos. Ahí aparecen esas dos cosas. Aquí en el colegio también aparece la palabra misión y aparece visión. Y entonces, hermanos, por ejemplo, ahí en la institución donde yo trabajo, dice, formar, la misión, formar profesionales con excelencia académica. Sí, y con una ética, dice, cristiana, basada en la Sagrada Escritura. Esa es la misión de esa institución. Yo no sé, hermana Carmencita, creo que usted, disculpe si la, yo creo que usted no la voy a agarrar así. Pero, por ejemplo, en el colegio, no sé si la tiene. Disculpe, hermana, sí, pero yo sé que la tiene. Hayas de su vida. Entonces, hermanos, yo no leía, porque me llamó la atención, hermanos, esa palabra misión. Me va a disculpar el ejemplo, hermanos, pero busqué, por ejemplo, cuál es la misión de Macona. Una empresa, si pide que la misión de ellos es hacer la burguesa, alta calidad. Ahora ellos, hermanos, se han puesto a hacer otras cosas, pero ellos, lo básico, una comida con, que llene algunos requisitos, dice. Veía también, hermanos, de pollo campero, ¿verdad? Y ahí, hermanos, era también sobre, pues, pollo y toda la cuestión. Hermanos, y una misión, hermanos, que está escrito, es lo que sintetiza los principales propósitos, las estrategias y los valores esenciales que se deben de conocer. O sea, hermanos, en la visión, uno ve qué es lo que debe de conocer, comprender y compartir por los individuos que forman esta organización. Veía por ahí también que la misión, hermanos, es la razón de ser de una institución, por ejemplo. Entonces, hermanos, la misión debe tener, hermanos, debe ser amplia, debe ser concreta, motivadora, pero que sea posible para. Entonces, hermanos, la visión, hermanos, es lo que se quiere ver, es lo que se ve hacia el futuro. Y, hermanos, yo quiero que vayamos a la Biblia, porque usted estaba diciendo, hermanos, no quiero hablar de comida y hambre, me dio, ¿verdad? Y, hermanos, pero, hermanos, yo quisiera que fuéramos a la Palabra de Dios. Mateo, son textos bien conocidos por nosotros. Mateo 28, pero yo quiero que lo leamos, hermanos. Mateo 28, verso 16 al 28. En nuestras Biblias aparecen como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Lo tenemos, mis hermanos. Mateo 28, verso 16 al 20. Si alguien lo tiene, puede hacerle el favor de leerlo. Lo tenemos a quien pueda ayudarme a leerlo. Pero los montes y discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos duraron. Y Jesús les acercó y les habló diciendo, Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la moción, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Alguien, hermanos, pueda leerme ahí en Marcos 16. Marcos, Evangelio de San Marcos. Capítulo 16. Versículo 14. Del 14 al 16. San Marcos, capítulo 16. Del 14 al 16. Estoy poniendo, hermanos, una base. Finalmente, se ha dejado la posición. Sí. ¿Por qué? Pensando ahí, pensando, a la mesa, sigue. Pero no, tú, sin credibilidad, sin direza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto y enseñado. Y es decir, ir por todo el mundo a predicar y a que han rido a todas las cosas. Y el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Más, el que no creyere, será salvo. Amén. Entonces, hermanos, yo he puesto ahí alguna base bíblica. Una misión que dejó a... ¿Quién es el que dejó la misión, hermanos? ¿Quién la dejó la misión, hermanos? Sí. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Y qué le digo, hermanos? Sí. Eso es una petición, por favor, vayan o tean? Es una orden, por favor. Y una orden, hermanos, ¿qué hacemos con una orden? Le voy a decir. Vaya, por ejemplo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que... A mí, mi jefe me dice, mire, tiene que estar calzado, 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 calzado. Acá, en la institución. ¿Sí? Y... Tienes evidencias para ver si llegué. Y a ver si cumplí el tiempo necesario. Un jefe, hermanos, humano. Vaya, hermanos, para los que en un tiempo trabajaron o los que estamos trabajando. Por ejemplo, la marcada de la tarjeta. Por ejemplo, yo tengo que estar de 7 a 4 los días normales de la semana. Y los días sábados, cuando el jefe me requiere, de 7 a 11. Entonces, hermanos, si no hago eso, pues vienen los descuentos, ¿verdad? ¿Estamos, hermanos? Y... Y... Vaya, y dijéramos, hermanos, así, en el caso mío. Estamos entre hermanos. Hay ahí líderes, hermanos, a nivel nacional de distintas organizaciones, ¿verdad? Y si yo, pues no, no cumplo, pues viene el descuento, el financiero, ¿verdad? Y... Y no hay cosas. Y uno a veces se pone, ¿verdad? Por una hora, ¿verdad? Y este como que... Para eso, lo que... Y uno habla, hermanos, así, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Como que... Y lo más tremendo a veces, hermanos, del caso es que... Ahí me ha tocado con gente que hemos estado a la par, de compañeritos, de... Y de repente, hermanos, de... Y ellos son los que... Pues, dijéramos, aplican el descuento. Y luego nos encontramos, hermanos, en los devocionales, y ahí estamos todos alabando a Dios, ¿verdad? Y yo veo al que está, me hizo el descuento, ¿verdad? Y este, Dios le escuchará ese canto que está diciendo, ¿verdad? El hermano dijo que no fue de hermano. Entonces, hermanos, la misión es algo que nosotros ya leímos la palabra que el Señor nos ha dejado, que la hagamos. ¿Amén, hermanos? Y en esta tarde, hermanos, yo quiero, en la lectura que tuvimos congregacional, que meditemos, analicemos, y quizás, hermanos, nos pongamos realmente quizás, no sé, quizás no sea tan adecuado eso de la mano en la conciencia, no sé, ¿verdad? como usted lo ve, pero que reflexionemos sobre lo que quiero hablar en esta tarde, sobre la comisión, la misión, y la visión. Ahí en San Lucas 5, el verso 18 y 19, cuando yo lo leía, se le vino a esas palabras de esa pastora que hablaba que era necesario aunque nosotros no hubiéramos el resultado, pues, había que hacerlo. Y entonces, hermanos, dice en el verso 18 y 19, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y ahí donde yo quiero llevarlo y llevarme yo mismo. ¿Qué hacían ellos, hermanos? Si lleva, si va leyendo conmigo la porción. Sí, pero qué dice ahí, mi hermana, gracias, pero qué dice. Que lo curaban. ¿Qué? Lo curaban y llevaban. ¿A dónde? Sí, pero ahí viene, hermanos, lo que está. Ajá. ¿Ellos qué procuraban? En el centro. Ajá. Entonces, hermanos, porque, fíjense que hay otras porciones de la Biblia que dicen que estaban en una casa y no podían entrar. Hay otras porciones. Hay evangelios paralelos, versiones paralelas, que hablan sobre este caso también. Acá dice, hermanos, que eran cuántos hombres, hermanos. Cinco, dice ella. ¿Cuántos hombres dice que eran? ¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban ellos, hermanos? No dice, ¿verdad? Dice que sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Yo les hago la pregunta, hermanos. ¿Estaban cumpliendo ellos la misión a la que Jesús los había llamado, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaban ellos cumpliendo la misión, hermanos? ¿Estamos acá, mis hermanos? ¿Estaban ellos cumpliendo la leal comisión, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Querían, hermanos, llevarle adentro y no solamente llevarlo adentro, hermanos, sino que, hermanos, ponerle delante de él el medio, ¿verdad? Que Jesús lo vía de la fuerza. Yo, hermanos, digo, estos hombres todavía no les había declarado la gran comisión, pero como que Dios les había puesto ya. Esa era la misión, hermanos, de la iglesia. Algunos hermanos dicen que eran cuatro, pero, hermanos, por la forma de las camas, ¿verdad? Uno puede pensar que era el chico porque era el enfermo, ¿verdad? Pero los evangelistas, ¿verdad? Los que llevaban el hombre, pues pensando en una cama como la que tenemos ahora, hermanos, cuatro, ¿verdad? Yo pensaba a veces, yo no sé si te recuerdo, hermanos, de que antes a los enfermos yo veía que los pasaban en una hamaca y les ponían una vara de bambú, y ahí llevaban los hombres algún enfermo, ¿verdad? Que lo llevaban al hospital acá en Santa Teresa. Pero sigamos, hermanos, y dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Miren, estos los que quedaron ahí, los hermanos, subieron encima de la casa y se comprometieron, hermanos. Por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole esto, necio, ¿verdad, hermanos? ¿Poniéndole a dónde, hermanos? En medio y como, hermanos. Necio, ¿verdad? Delante de Jesús. Yo, hermanos, cuando leía esto de estos hombres, me puse a pensar que fíjense que ahí no aparece, hermanos, quien lejeran. No se sabe, no se conocen sus nombres, si eran escribas, o eran pariseos, o eran doctores de la ley. Miren, hermanos, que ellos solo se dice que eran, ¿qué dice ahí, hermano? Ahí en la Biblia ¿qué dice que eran? Unos hombres. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es esa palabra que la Biblia no dice que era don culano de tarde, ¿verdad? Daniel culanita. Unos hombres. Yo, hermanos, me puse a meditar en estos hombres. Y quizás, hermanos, con respeto, ¿verdad? Porque también, yo me pongo a pensar también, pudiéramos decir, una mujer. Yo he hablado ya, hermanos, que la Biblia no es que es alguno, y lo digo con temor y temblor esa palabra, quizás no la debiera repetir, dicen que es machista la Biblia, eso no es cierto. Aquí realmente, hermanos, aparece el hecho de hombres. Pero en la Biblia, hermanos, cuando se habla de hombres, se habla de la creación. Pero en este caso, hermanos, sí aparece que eran unos hombres. Y esa palabra es la que a mí me ha llamado la atención, hermanos. ¿Cómo eran esos hombres? Eran hombres con una voluntad, hermanos. Imagínense. Eran hombres con un propósito. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros hemos visto que el propósito para el que estamos hechos lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. ¿Amén, hermanos? Amados de mi Señor, el propósito para el cual estamos en esta vida. Yo veía hermanos de hombres que han muerto y todavía, hermanos, lo recuerdan. Había el propósito en la vida de Dios. Pero hay gente, hermanos, que mueren y la familia, quizás, ni se acuerda de ellos. Hay gente, hermanos, que viene con un propósito. Y yo quiero decirle, hermanos, que todos nosotros hemos venido a esta vida con un propósito. ¿Amén, hermanos? Porque es la creación, hermanos, de Dios. Dice Dios hizo al hombre, hermanos, hizo todo y dijo, es bueno. Solo que, gracias a Dios, hermanos, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén, hermanos? Vaya que es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén, hermanos? Díganme amén con el texto, ¿verdad? ¿Amén? Ahí dijo, el Señor, ¿verdad? No es bueno que las mujeres estén solas. Le haré, el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hermano Jesús esté solo. No es bueno que Omar esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. ¿Amén, hermanos? ¿Varones? Hermano Díaz, ¿verdad? No es bueno que esté solo, le voy a hacer. Amado hijo, no es bueno que esté solo, hijito, ¿verdad? ¡Padre! ¡Aleluya, hermanos! ¡Gloria, hermanos! Entonces, amados, estos hombres me ponen, hermanos, la piel de gallina, ¿verdad? Porque ellos tenían un deseo. tenían una misión y ellos se veían en temado, hermanos. Supongamos, hermanos, no yo, sino que aquí fuera el momento de hacer esto bien lleno. Y no hayan cómo meterlo acá y está el Señor Jesús, hermanos. Y ellos en propósito era ponerlo acá donde estaba el Señor, que el Señor lo viera. No hayan cómo meterlo, hermanos, lo imposible y esos hombres, hermanos, tenían que cumplir esa misión, que cumplir esa conusión. A mí me llama a mis hermanos, miren, todos tenemos algunos gustitos de vez en cuando. A mí me gustan esas películas, hermanos, de misión, que los mandan, por ejemplo, a Rusia, ¿verdad? Y a mí me gusta ver esos paisajes, hermanos, de esos espías que andan con una misión por allá por... Y cómo, hermanos, les cuesta, ¿verdad? A mí me gusta ese chino, hermanos, Yankichan, ¿verdad? Cómo hace esas cosas, hermanos, y Dios guarda, hermanos, y ellos son campeones, ¿verdad? Y van a países como Europa, aparecen en Bulgaria, en Rumania, hermanos, y a cumplir una misión. Hermanos, estos hombres, unos hombres, no dice Yankichan, no dice rango, no dice unos hombres. Hay hermanos, eran esforzados, eran valientes, y eran como que tenían buenos... Hay un canto de escuela dominical, hermanos, que habla de... Yo no sé si es de escuela dominical que dice que Sansón era un muchacho con un... ¿eh? Igual, igual que tú. No es ese mismo que dice con unos grandes bolleros, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me imagino ahí estos cuatro hombres, bien fuertes. Una vez se imagina a las personas y a veces le van saliendo que son de otra forma, ¿verdad? Imagina qué tamaño ahí tú corrando, ¿verdad? Tipo así, hermanos, de misión imposible, ahí me gusta, hermanos, ese actor, ¿cómo se llama, ese actor que me gusta mejor correr? Un chiquitillo que como corre, yo le digo a Ani, ahí me gusta mejor correr como sabio delante en carrera, como pata a los tejados con tal de cumplir la misión. Hermanos, amados, estos hombres, yo quiero hacerme una pregunta y se la quiero hacer hermanos, somos como estos hombres, sí o no. Amén, hermanos, véanme aquí, por favor, hermanos, hoy día que me he quitado el pelo, me pasaron la 1.5, hermanos, qué tanto, véanme, hermanos, por favor, véanme, hermanos, somos como estos hombres, sí o no. Que Señor nos ayuda, ¿verdad, hermanos, a tener una misión en nuestra vida. Así es que, hermanos, lástima que en aquella época no había Facebook, no porque ellos lo hubieran puesto, ¿verdad?, ellos su Facebook. es tremendo de estos hombres, no había WhatsApp, ¿verdad?, para, no había cámaras, hermanos, pero la Biblia dice, hermanos, que eran unos hombres, con una visión y una visión clara. Poner al paralítico, se les había metido ese tema, en frente y delante de Jesús. La Biblia no nos declara, hermanos, ¿en qué lío se metieron en la casa? ¿Tuvieron que pagar el peso? ¿O qué? Ellos no vivieron eso, hermanos. Si no, amados, ellos lo que vivieron era que ellos deseaban que aquel hombre estuviera delante de Jesús. ¿Mire qué visión, hermanos? Esta visión de estos hombres, hermanos, yo le pusiera visión imposible, porque, hermanos, muchos hubiéramos retrocedido, hubiéramos dicho, no, no se puede entrar. Y para más, hermanos, se inventan ellos en la mente, hermanos, que tuvieron que romper. Ahora, yo hago la pregunta, hermanos, me la he hecho yo. Ellos tenían un objetivo, una misión, procuraban llevar de adentro llevar de adentro y ponerle delante de Jesús. Yo me hice la pregunta, hermanos, y se la hago a usted también. No es por usted, pero se lo digo a usted. ¿Tenemos nosotros ese propósito de llevar de llevar a la gente delante de Jesús? Sí o no. Ese es nuestro negocio en la vida. ¿Cuál es el negocio en nuestra vida? ¿Cuál es la misión en nuestra vida? Y fíjense, sí, y fíjense, hermanos, que o hacemos lo contrario. En vez de que la gente, hermanos, llegue al frente de Jesús, hacemos que la gente no llegue a Jesús. Yo le dejo, hermanos, en esta tarde porque el desafío me lo dejo a mí. Me lo he estado, hermanos, esta semana, créanlo. como dijo Neemías, cuando oí estas palabras, me senté y es lo que he dicho. Yo ahora me senté, lloré, hermanos, lloré a Dios. Que yo dije, realmente, yo quizás tengo otros propósitos, tengo otra misión. Amén, mis hermanos. Yo creo, hermanos, en esta tarde que si nosotros, hermanos, no hemos procurado llevar adentro y poner en frente de Jesús a las personas, mire, se lo voy a decir así, hermanos, por eso te dije, me quité el pelo con, este, ¿cómo le llaman? Con la 1.5, hermanos, le daba el pelocito para que me viera y se lo voy a decir a usted, hermanos. Si no lo hacemos, dígamosle perdón a Dios, hermanos. Pero hagámoslo, hermano, amén, hermano. Está aquel dicho que dice, adiós rogando, o sea, no solo perdón, señor mío, perdón, con piedad, perdón, señor mío, no solamente eso, sino, hermanos, en lo que dependa de nosotros, procuremos llevar a la gente delante de nosotros. Amén, mis hermanos, cumplir la unción, cumplir a lo que el Señor nos ha llamado. En la casa podemos hacerlo, para los maestros que están ahí en una escuela, que están, para los que, por ejemplo, yo le he compartido a mi esposa la forma como yo le jato a mis alumnos. En base a química yo ahí les les pido algunos temas. y, mientras, hermanos, a la clase, a los laboratorios, es exactamente las palabras que aquí digo al comenzar. ¿Cómo digo cuando comienzo acá en la iglesia para evitar? Este es el día que hizo el Señor. Yo les digo a ellos, yo vengo con una buena actitud de enseñar y yo espero que ustedes vengan con una buena actitud de aprender. Entonces, mis hermanos, yo no sé en su casa, los vecinos, los amigos, los compañeros, hemos procurado ponerlos delante de Jesús o los hemos alejado. Esta tarde, hermanos, es una tarde para que la reflexionemos, para que la analicemos en forma personal, no es para el otro, no es para la gracia de Dios, hermanos, que nosotros somos, hermanos, así, no es para molestar a otra persona, sino, hermanos, para reflexionar en lo que Dios quiere que cumplamos la gran misión. Amén, hermanos. Y no es difícil, hermanos. A veces uno dice, es que mire, hermano, yo no he estudiado, no sé leer, dicen algunos hermanos, no sé, mire, no es necesario eso, simplemente dígale a las personas que Cristo le ama, hermanos. Amén. Simplemente. Va a hablar de Cristo. Y cuando ya vea que la gente quiere meterle temas de las religiones, usted no sigue temas. Usted tiene que hablar de Cristo. Cuando ya lo empiecen, que los pastores, dígale, Cristo es nuestro ejemplo. Amén. Entonces, hermanos, estos hombres procuraron, y dicen en el verso 19, para ir terminando. Porque ellos, hermanos, vieron imposible. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, no se pudo, ya no se puede. Yo quiero decirle, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Pide, hermanos, la historia de los misioneros que vinieron a estos países. No vaya a creer que las iglesias estaban con leo, oye, hermanos. Si antes, hermanos, predicar el Evangelio no era fácil. Yo estuve, hermanos, en una conferencia de hermanas, por cierto, que fueron pioneras, que son hijas de descendientes, nietas, misioneras que estuvieron de cosas, de misioneros que vinieron acá al país, hermanos. Ni de testimonios, pero reales. Y yo les creo porque se ve, hermanos, hasta por encima que son siervas de Dios, hermanos. Las mujeres no pueden estar recontando fantasía. Y, hermanos, una cosa no es fácil, no fue fácil. Entonces, hermanos, la misión, ellos vieron en que no se podía entrar y dicen en el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Miren, hermanos, si hay alguna forma que nosotros no podemos hacerlo, no hay otra forma en que lo podamos hacer. ¿Amén, hermanos? Por ejemplo, hermanos, yo, digamos, no puedo hacerlo de esta manera por las razones que yo tengo las que sean. Y uno dice, sí, hermano, hermana, que yo no puedo de esta forma, pero lo voy a hacer de otra manera. ¿Amén? Por ejemplo, hermanos, ya que están las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales para eso. Yo veo hermanas que ponen en las redes sociales que esto bíblico es una forma, hermanos, de evangelizar. Ah, esa es una forma. Otra forma, hermanos, es apoyando las labores misioneras, apoyando, hermanos, las labores evangelistas. Tal vez, hermanos, uno a veces dice, yo no puedo de esta forma, pero podemos hacerlo de diversas formas. Entonces, hermanos, ellos no pudieron meterle adentro porque estaba difícil de entrar. Y vienen y se ponen la pensada y en el verso 19, no hallando cómo hacer la causa de la multitud, subieron encima de la casa. Y, hermanos, y por el tejado, yo digo, hermanos, que se han de ver ahí metido en problemas, las casas, viviendo ahí sobre costumbres de la tierra bíblica, ¿verdad? cómo habrán sido, hermanos, las casas de ellos, la forma, la peja, o era así, hermanos, como de sacate, no tengo la palabra en ese momento, pero, de alguna forma, hermanos, arruinaron el tejado. La Biblia dice el tejado. Entonces, eran una peja, alguna forma, el pecho, y, hermanos, dice acá la Biblia, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron. Estos hermanos estaban necios, que querían que conocieran que el Señor los amara, ponerle delante del Señor. Amén, hermanos, con respeto, hermanos, los seres queridos que tanto amamos, hermanos, ¿cuántos queremos que nuestros seres queridos se pierdan, hermanos? Los que no están, hermanos, en Cristo, pongámoslo delante de Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Esos seres queridos que ya vimos nosotros que ni por nada, pongámoslo delante del Señor, hermanos. Busquémosle la forma. Veamos la forma, hermanos, cómo ponerle delante de Jesús. Ellos movieron el obstáculo, ellos dijeron, pues este hombre lo vamos a poner delante de Jesús. Así es que, miren, mis hermanos, dice la Biblia que le pusieron de en medio delante de Jesús. Yo, hermanos, solo hasta ahí voy a hablar porque esto es lo que me dijo el Señor que hablaran esta tarde. Estos cuatro hombres, cuatro o cinco o seis o lo que fuese, la Biblia no dice cuántos, eran desconocidos, eran incógnitos, pero lo importante, hermanos, es que ellos decidieron, y la Biblia enseña, después dice la Biblia, hermanos, porque se le opusieron al Señor. Imagínense, hermanos, los grandes letrados, los grandes conocedores. Hernández, Gracias.